Hola hermosas, gracias por haber entrado a este video, hoy les quiero mostrar nuevos diseños de conjuntos de dos piezas, espero les gusten. Si van a una tienda de ropa podrán apreciar conjuntos de dos piezas e incluso de tres piezas, ya sean de blusa y falda, blusa y short, blusa y pantalón, para todos los gustos y cada ocasión. Puedes encontrar conjuntos con blusa corta y también con blusa larga, con diferentes escotes y con diferentes estampados como el de rayas, lunares, girasoles y hojas. Si quieres lucir elegante puedes optar por un conjunto de tres piezas, de top, blazer y pantalón palazo y solo agrega unas zapatillas de tacón, un bolso y un par de accesorios. Con este outfit serás el centro de atención. Para días casuales puedes usar conjuntos de dos piezas, de blusa corta y short o también falda y agrega a tu outfit un par de tenis. Gracias por ver el video. Hermosas muchas gracias por haber visto este video hasta el final, nos vemos en el próximo, chao.